Hola, bienvenidos a Cultura y Entretenimiento. Hoy queremos contarles que se cumplió un nuevo capítulo de Mejor Chef San Gil Plaza. En esta oportunidad, 5 chefs profesionales se enfrentaron en la cocina y solo 3 de ellos lograron un cupo a la gran final, que será este sábado 3 de noviembre. Ven y aprovecha las ofertas de nuestro aniversario Claro. Lleva tu celular y págalo en 6 o 12 meses sin cuota inicial, activándote nuestros planes con minutos ilimitados. Además, precios especiales para reposición de equipo con tu plan pospago. Visítanos en la carrera 11, número 1204. Somos Datos Móviles en Línea, distribuidor autorizado de Claro. Mejor Chef San Gil Plaza. Esta actividad que nos trae el Centro Comercial San Gil Plaza en el marco de su quinto aniversario. El pasado fin de semana se cumplió la segunda cita del concurso que busca al Mejor Chef de San Gil y la Región. Este evento inició cerca de las 3 de la tarde desde la plazoleta de comidas del Centro Comercial San Gil Plaza, donde 5 profesionales de la cocina se vieron las caras en la preparación de las recetas. En esta oportunidad, 4 jurados estuvieron expectantes, prestos a calificar y elegir la mejor preparación de la tarde. Allí, 3 de los 5 profesionales clasificaron a la que será la gran final de este concurso. Libardo Tarazona. ¡El aplauso! Consideramos que no va a haber primero y segundo. Sencillamente hay un empate entre los dos. Y estamos hablando de... Elbera Vendaño y Jesús Benítez. Bien, fuerte el aplauso para estos participantes. No se pierda este próximo sábado la gran final de este concurso de cocina llamado Mejor Chef San Gil Plaza, a través del canal 13 de Tele San Gil. O si lo prefiere, siga la señal HD a través de Facebook, en el fanpage de Tele San Gil, o del Centro Comercial San Gil Plaza. Y en otra información, queremos contarle que el sangeleño Fabián Sierra estrenará su nueva canción, Viva San Gil, y por supuesto, estaremos muy pendientes para conocerla. ¿Qué tal mi gente de San Gil? Quiero invitarlos este 2 de noviembre a que estén pendientes de mi nueva producción musical, titulada Viva San Gil. Un pequeño homenaje a nuestro querido pueblito. Te lo dice Fabián Sierra. ¡Qué sabor! Así terminamos Cultura y Entretenimiento. Nos vemos mañana con más información. ¡Gracias!